A mi me gusta la sorpresa Quería que fueran más sorpresas Pero me tendí la mano cuando he llegado Y encontré algo maravilloso para este pueblo Y dije voy a meterle champón a esto A ver que pasa Y dije El festival vamos se respeta Y yo quiero ir para allá Y quiero invitar la parte para mí La paz en mí con su pueblo La gente que hayan centrado en este grupo Y por eso yo digo Deja que la gente hable Deja que la gente diga 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 Tu pasado cuenta Que el amor es un dinero Deja que la gente diga 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 Que la gente diga Deja que la gente diga Deja que la gente diga Deja que la gente viva este mundo que brota Deja que la gente viva el proyecto de tu corazón Deja que la gente viva este mundo que no te quiero Deja que la gente viva ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Banchi, ve acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Banchi, ve acá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Banchi, ve acá! ¡Oh, oh, 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 A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. A ver, te pegué a mi mancha, te dejo la bofea. ¡Vamos! 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 ¡María! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Y esta se acabó! ¡No te vas!